En este video tutorial vamos a instalar MySQL Workbench, el gestor de base de datos propio de MySQL. Nos dirigimos al sitio oficial escribiendo MySQL Workbench. Y una vez que ingresamos al sitio oficial aquí, vamos a ir a la sección de las descargas y si verificamos, justamente nos aparece aquí en la página oficial. Le damos clic en descargar ahora y lo que sigue es elegir el sistema operativo por el cual vamos a instalar este software. Si estás utilizando Linux, puedes elegir aquí entre las diferentes variedades de sistemas o distribuciones. Si estás utilizando Mac, Fedora o si quieres utilizar el código fuente, pues puedes hacerlo también. En esta ocasión estamos trabajando con Windows, entonces me descargaré el instalador específico para Windows. Procedemos a descargar el paquete. Aquí no es necesario que creemos una cuenta. Simplemente damos un clic en el link en la parte inferior. Y en cuestión de algunos segundos, este software se habrá descargado. Listo, ya tenemos el paquete de software en nuestro equipo y lo que sigue es instalarlo. El wizard de este archivo, pues es muy similar a cualquier otro software que se instala dentro de Windows. Presionamos en siguiente. Después nos muestra la ruta en la cual se va a instalar este software. La vamos a dejar así por defecto. Vamos a indicar que se instale de forma completa. Nos da un resumen de la información del proceso de instalación. Y damos clic en instalar. En este momento, nos solicitará el acceso o los permisos para que realice cambios en nuestra computadora. Vamos a aceptar estos cambios. Y esperamos a que finalice el proceso. En este momento, el proceso ha finalizado. Y si ustedes verifican en la esquina inferior, hay una opción en donde nos indica que MySQL Workbench se va a ejecutar. Entonces, la dejamos así marcada si ya queremos ver la interfaz. Y presionamos el botón de finalizar. Esperamos unos segundos para que se muestre la ventana de MySQL Workbench. Y en los siguientes minutos, pues vamos a explicar cómo es que funciona esta herramienta. Bien, por aquí vemos ya la interfaz de MySQL Workbench. Nos da una pantalla de bienvenida. En la cual, también nos indica que no se ha detectado un servidor de MySQL. Y que esté en ejecución. Entonces, también nos indica que posiblemente no tengamos el servidor MySQL instalado. O que este no está corriendo. O sea, no está en ejecución. Lo que comentábamos en el video anterior. Que cuando suceda eso, pues tenemos que ir a buscar el paquete de Laragon dentro de nuestro sistema. Y una vez que lo encontremos, pues vamos a ver la siguiente pantalla. Esta. Y lo que tenemos que hacer, según en los videos anteriores, es iniciar todos los servicios. Estas configuraciones son las que hicimos en uno de los videos anteriores. Tenemos que verificar que el servidor de base de datos MySQL, pues esté en ejecución. Y es este, MySQL en la versión 5.7. Y está escuchando por el puerto 3306. Entonces, esto se queda así. Podemos cerrar esta ventana. Y si abrimos otra vez Workbench, pues va a seguir aquí el mensaje. Pero ya tenemos acceso. Entonces, lo que debemos hacer es verificar dónde estamos posicionados dentro de MySQL Workbench. Y lo que se recomienda es que comencemos creando una nueva conexión hacia el servidor de base de datos MySQL. Le damos un clic aquí en este botón. Se va a mostrar una ventana similar a la de GD SQL, en la cual vamos a colocar el nombre de esta conexión. Voy a colocar MySQL. Tú le puedes poner el nombre que gustes. Y recuerden que hemos creado usuarios. Entonces, voy a agregar mi usuario. Y aquí en la parte de contraseña, si nosotros queremos ya asignar la contraseña y que no la estés solicitando cada vez que abramos la conexión, podemos agregarla. Pero si requieres de mayor seguridad, pues cada vez que te conectes, puedes hacer que requiera esa contraseña. Vamos a darle clic en Testear conexión. Ponemos la contraseña. Le damos clic en OK. Y nos tiene que mandar un mensaje similar a este, donde nos indique que la conexión al servidor de base de datos MySQL se ha hecho satisfactoriamente. Nos proporciona los datos de acceso. Aquí nos está indicando que nos está utilizando un certificado de seguridad. Y es correcto. No estamos utilizando ninguno. Presionamos el botón de OK. Presionamos el botón de OK nuevamente en esta ventana de la configuración de la conexión. Y listo. En este momento, pues ya podemos ver una nueva conexión aquí. Si en dado caso tú requieres otra conexión, entonces el proceso es el mismo, o sea, el mismo que seguimos en este caso. Abrimos una segunda conexión. Esto es como ejemplo. No es necesario que lo hagas. Aquí vamos a dejar al usuario root. Testeamos la conexión. Damos clic en OK. Y damos clic en OK. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo estoy agregando un usuario y no existe dentro de mi base de datos? Pues, primero me va a solicitar una contraseña. Voy a solicitar una contraseña cualquiera. Y aquí me está indicando que no encuentra al usuario root o que no se está autorizando el acceso porque muy posiblemente no exista o me está faltando la contraseña o me equivoqué en la contraseña. Entonces, cuando suceda esto, debemos verificar que los datos introducidos hayan sido correctos. Bien, ahora vamos a abrir la conexión de User Admin. Esta es la de MySQL. Esperamos unos segundos. Y lo que vamos a ver es algo similar a lo que trabajamos en Hades y SQL. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Aunque los dos son gestores de base de datos, tienen ciertas diferencias entre sí. Por ejemplo, Hades y SQL es un gestor de base de datos basado en texto. O sea, que lo que nosotros podemos hacer allí es visualizar tablas. O sea, como una capacidad extra que tiene. En este momento voy a mostrar Hades y SQL acá. Pero no podemos ver diagramas. O sea, con el paquete que nos da originalmente no podemos ver los diagramas de base de datos. Esta es la interfaz de Hades y SQL. En lo personal me parece muy agradable, muy amigable. Pero sí le falta una que otra característica. ¿Cuáles son las ventajas de Hades y SQL? Que va convirtiendo las palabras reservadas a palabras clave en mayúsculas. Y tenemos, digamos, una área muy bien distribuida para mostrar los resultados de las consultas. Y un área de trabajo amplia. Y es muy rápido. También esa es otra de las ventajas que tiene. Y ligero. Workbench, por su parte. Este sí nos soporta la creación de diagramas. O sea, podemos abrir este modelo que tenemos acá. Aquí estos diagramas se llaman modelos. Y podemos ver que las bases de datos se pueden crear de forma gráfica. O sea, creando tablitas. O mejor dicho, tablas. Y a cada tabla asignándole o creando dentro de estas cada uno de sus atributos. Esto es lo interesante de trabajar con Workbench. Y esto que tenemos aquí también lo podemos hacer desde el código fuente de SQL. Y también hacer el proceso inverso. O sea, crear la base de datos de forma visual. Arrastrando elementos. Creándolos de forma gráfica. Y aplicando un tipo de ingeniería que nos proporciona la creación del código fuente en SQL. Y podemos sincronizar, obviamente. Entonces, vamos a cerrar esto. Vamos a comenzar con esto que estamos acostumbrados según en Hades SQL. Y pues bueno, ¿qué es lo que encontramos por acá? Encontramos una, digamos que una barra de menús clásicos. En la que tenemos el menú de archivo. Sí, donde van a encontrar todas las operaciones ahí de apertura, de guardado, de scripts y de modelos. Tenemos un menú de editar en donde encontramos también una opción muy, digamos, muy importante. Porque en esta parte de las preferencias podemos configurar el editor a nuestro gusto. Una de las configuraciones que se sugieren es que en la parte del editor de consultas. Pues se establezcan o se conviertan las palabras clave a mayúsculas. Le damos clic en OK. Y listo. En el menú de ver, aquí lo que podemos observar es un vínculo para regresarnos al Home. Los diferentes paneles que podemos tener, que también tenemos acceso aquí en esta parte. En la parte superior. Aquí junto a la esquina, donde están los botones de cierre, maximizar y minimizar. Que son los mismos aquí. Tenemos un apartado de consulta en donde podemos ejecutar toda una selección. Podemos ejecutar la línea actual o la instrucción actual. O podemos también, este, realizar consultas por aquí, ¿sí? Por ejemplo, realizar una consulta en donde me muestre mil registros. Pero, ¿qué tal si en mi tabla tengo más de mil registros? Pues, bueno, podemos hacerlo ilimitado o limitar con cantidades o algo superiores. Si en algún momento también llegas a perder la conexión, puedes reconectarte al servidor desde aquí. Aunque estos accesos que están aquí en este menú, también los encuentras en esta parte. ¿Sí? Y, bueno, el siguiente elemento del menú, este está algo interesante porque es el que nos permite convertir el código SQL a diagramas ya de una forma gráfica, en donde podemos ver las tablas distribuidas y sus relaciones. O el proceso inverso, crear el código SQL a partir del diagrama de base de datos. Podemos también hacer una migración, transferir las bases de datos y todo esto a través de wizards, es decir, asistentes del proceso. En el siguiente elemento tenemos todo lo referente a la instancia del servidor para verificar el estado, las conexiones del cliente, usuarios y privilegios y todos los demás elementos que ustedes pueden ver aquí. En la sección de herramientas, pues tenemos aquí la parte de la configuración, donde nos indica en primera instancia las conexiones de respaldo y las de restauración, en caso de que llegues a necesitarlas. Y un generador de código fuente. También no olvidar que podemos utilizar las utilidades de MySQL a través de una ventana de línea de comandos o Windows Terminal, que ya es una nueva terminal que se encuentra aquí dentro de Windows. Una sección para el scripting, es decir, si tú necesitas crear tu código SQL, pues puedes ir aquí o puedes crear tu hoja o nuevo archivo de script utilizando este botón. Y aquí se va generando una nueva hoja donde puedes agregar el código SQL que requieras. Y pues en último lugar tenemos aquí la sección de la ayuda, donde nos manda hacia los vínculos más importantes de MySQL Workbench. En este panel lateral podemos ver las opciones de administración del servidor, las de la instancia y las del performance. Por ejemplo, si en algún momento tú llegas a perder la conexión, estos íconos de aquí se van a mostrar en color gris. O sea, si detenemos esto, no sé, en algún momento esto va a dejar de funcionar. Si lo ejecutamos, pueden ver aquí en la parte inferior que me manda un mensaje de error. Y podemos diferenciar los mensajes de error de los mensajes de éxito por el tipo de ícono que nos muestra. Si aparece una X con un marco en color rojo, quiere decir que ese es un error. O sí, es un error. Si aparece en color naranja es una advertencia y si aparece en color verde es un mensaje de éxito. En este momento el error me indica que no se puede establecer una conexión a la base de datos. Y eso es porque yo he detenido el servidor a propósito. Si queremos restablecer la conexión, simplemente le damos clic en iniciar todo según lo que hicimos acá. Y vuelvo a ejecutar este comando. Ahora me solicita la contraseña. Ingreso la contraseña. Presiono OK. Y en este momento ya me devolvió un mensaje de éxito en donde me está indicando que se han retornado cuatro filas. Y estas cuatro filas, cada una de ellas corresponde a una base de datos de las cuatro que se encuentran en el sistema en este momento. Si quieres ver aquí en el panel lateral las bases de datos que están actualmente, pues simplemente hay que dar un clic en esquemas y podremos ver en este momento las bases de datos de nuestro servidor. Por ejemplo, aquí solo muestra la del sistema. Pero más adelante podremos ver otras bases de datos. También si llegas a perder la conexión, aquí en este botón o vínculo, puedes irlo presionando para que te reconecte. Esto que tenemos aquí es la parte central o la parte más importante de este gestor de base de datos, ya que es donde estaremos trabajando con código SQL. Todo lo que tú necesites escribir, lo vas a escribir acá. En la parte inferior tenemos una sección donde se muestran los resultados de las consultas y de las operaciones que se realizan con SQL. Incluso de forma gráfica, si en algún momento necesitas, no sé, retornar información de lo que tenemos en una base de datos y no quieres hacerlo con código, lo puedes hacer de forma gráfica. Y los resultados se van a mostrar aquí en la parte inferior y en su respectiva consulta. Y nota en este momento que se genera una nueva pestaña. No trabaja sobre la misma pestaña en la que estábamos hace un momento, sino que se genera una nueva. Ahora, en esta sección, en este otro panel lateral, podemos encontrar algunos snippets. Los snippets nos ayudan a crear fragmentos de código muy rápidos, ¿sí? Es decir, que ya están ahí disponibles para que podamos utilizarlos. Y puedes crearte más snippets. O sea, es solo cuestión de tomar este fragmento de código y lo adaptas a lo que tú necesitas. Lo más recomendable es que lo hagamos desde cero para aprender el lenguaje simple. Estos paneles los puedes activar o desactivar según lo requieras. Ahora, en el panel de consultas, en el, perdón, en el de resultados de consultas, vas a encontrar que, por ejemplo, para los resultados, puedes mostrarlos en grid. Puedes mostrar un formulario para comenzar a agregar más datos en caso necesario. También tienes otras opciones, por ejemplo, para indicar el tipo de dato que se encuentra o al que se refiere tu tabla. Todo lo que contenga tu tabla, aquí lo va a mostrar. El estado de la consulta, te indica cuánto tiempo se llevó en la ejecución. Y demás datos importantes por aquí. Y bien, ese es, digamos, a grandes rasgos el funcionamiento de esta herramienta. Gracias. 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 Gracias.